¡Hey! 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 Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Te hacen llegar al cielo Te voy a tener la congada Por regla esta boquita floja Me dejó a la ropa y me parecidado Me hablecito que por aquí ¡Uh! 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 Porque te voy a una cachetada ¡Oh! ¡Achete me pone colorada! ¡Colorada! ¡Colorada! ¡Uh! ¡No te metas con mi c... ¡Ah! 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 Enjaranamo, enjaranamo Para la cruda del vino helado ¡Uh! Enjaranamo, enjaranamo Para la caja a cinco Que se dene noches para entregar ¡Qué carro bonito! ¡Qué religión total! Que casa bonita, que delito es puta Que mujer bonita, que delito es puta Que ropa bonita, que delito es puta Olvidemos el pasado y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte No vamos, celebrar mi navadito